Hola, Dios te bendiga. El Salmo 27 es un poema atribuido al rey David y es una expresión de confianza y fe en Dios, incluso en tiempos de adversidad. Está dividido en dos partes principales. En la primera parte, versículos 1 a 6, David expresa su confianza inquebrantable en Dios, describiéndolo como su luz, salvación y fortaleza. Declara su intención de buscar la presencia de Dios en medio de los desafíos de la vida. En la segunda parte, versículos 7 a 14, David ora a Dios pidiendo ayuda y guía. Pide a Dios que no lo abandone ni lo rechace, sino que lo guíe por el camino correcto. David también expresa su confianza en que incluso en tiempos de adversidad, Dios lo protegerá y lo mantendrá a salvo. El Salmo termina con una exhortación a esperar en el Señor y ser valientes, porque Él fortalecerá el corazón de quienes en Él confían. Salmos 27 Salmo de David Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mis testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, si, espera a Jehová. Gracias por ver. Dios te bendiga. Suscríbete, dale me gusta y comparte.